¿Qué significa la declaración del presidente? La lectura más fuerte que se ha hecho, a pesar de ciertas enmiendas que el presidente ha hecho durante una semana en el discurso sobre este tema, es más allá de la misoginia que ya se le está tipificando así a él como un personaje político, es una lectura que está afectando la posibilidad de una condición de inteligencia propia de las mujeres. Es decir, el echar a andar la tesis de manipulación es un poco aceptar que no tienen la capacidad de pensar por sí mismas. Es claramente un error y un error muy grave porque está afectando no solo la imagen presidencial, lo que las mujeres están percibiendo en este momento es lo que le está causando la tendencia a caer en el rating de popularidad del presidente, y ya se lo están diciendo los de adentro y los de afuera, pero desde luego eso es un insulto a la inteligencia de todas nuestras mujeres. Claro. Doctor, si hacemos el seguimiento de los 30 millones de votos que hicieron presidente López Obrador, casi 15 millones fueron mujeres. ¿Fueron inteligentes para votar por él y ahora no son inteligentes para reclamar o cómo? No, lo que se está viendo es las famosas políticas clínex, úsese y tírese, pero no solamente con las mujeres, ese es el tema en este momento. Está ocurriendo con las comunidades indígenas, está ocurriendo con los mismos profesores que le apoyaron, es decir, aquellos que ya le están reclamando. Está ocurriendo con los estudiantes, está ocurriendo con y dicho de paso, por ejemplo, con la UNAM, que mal que bien tenía un gran respaldo en esos términos y en este momento se está viendo esa mano negra o esa mano morena, como le gusta decirla. Y en este momento todas las manos, toda la manipulación, todos esos datos llevan a Palacio Nacional. ¿Esto quiere decir que se ha peleado con todo el mundo, el presidente? Esto quiere decir que no está encontrando el presidente la fórmula adecuada para generar la confianza en la mayoría de los circuitos sociales. El presidente en este momento anda desbalagado, no trae su discurso de hablar de los conservadores y culpar a conservadores, neoliberalismo y todo ello, en este momento está cayendo al vacío. Ya llegaron a un punto de que le están diciendo basta. ¿No será que llegamos a un punto en donde está planteando esto que se conoce como la teoría del caos? Es decir, generar un caos para luego emerger como el gran salvador. En una defensa del presidencialismo ultranza, tendríamos que decir que el presidente sabe y que está calculando cada uno de sus actos y que tiene la oportunidad para ello. Pero dadas las condiciones actuales y en la circunstancia actual, no sé, pensar que se está resolviendo, por ejemplo, la inseguridad con los abrazos y no balazos, o decir que hay que tener fe y no nos va a pasar nada si llega el coronavirus en México. Creo que es tenerle mucha fe o no entender los términos que la realidad nos está planteando. Doctor, el presidente se muestra empático, no hace mucho caso a las protestas de las mujeres, sin embargo, en la oposición tampoco hay gran respuesta. O sea, pareciera que no existe la oposición. ¿Qué está ocurriendo ahí? Esa es la ventaja del presidente, pero también la ventaja de las lecciones que nos están dando las mujeres hoy día. La causa de las mujeres, solo alguien con un nivel de inteligencia, un tonto, estúpido, imbécil, podría decir que no tiene sentido o razón de ser o culpar a otro cuando tenemos ese problema encima. Las muertes son reales, tienen nombre, los abusos son reales, tienen nombre, y hasta que no se les pone un hasta aquí, toman cartas en el asunto. Presidente, debo decirlo con mucha precisión, creo que no tiene discurso aquí, porque detrás de él no existe una posición adecuada, inteligente, imaginativa, para atender el fenómeno del feminicidio en primer lugar, y en segundo lugar, de tratar de responder a las demandas, a las necesidades, a los intereses y a los deseos de las mujeres mexicanas. ¿De qué tamaño es, doctor, esta respuesta ejemplar que están dando las mujeres? Pues alguien le ha dicho que hay fuego amigo, la decisión más cercana la tuvo en su casa, y esto fue una evidencia extraña, llama la atención, respetamos las vidas privadas, pero cuando entran a las redes sociales y empiezan a decir, su esposa, estoy de acuerdo con el movimiento de las mujeres, sí a un día sin mujeres, y de pronto a la hora cambia, bueno, no sé, en cualquiera de los dos casos, positivo o negativo, quedaría mal parada la señora. Pero también hay que decirlo, hay dependencias públicas, gobernación, las Fuerzas Armadas, Marina, Sedena, lo han hecho ya, han tomado una decisión en términos de que no habría consecuencias. Hoy sale un tuit, y lo voy a decir, bueno, no, una grabación del secretario de Educación, mi amigo Moctezuma, y lo digo con mucho respeto también, o sea, no entiendo, las mujeres no necesitan pedir permiso para demandar y reclamar sus derechos, y menos atribuirlo como si ya hay una política de Estado para que las mujeres actúen con libertad. El ejercicio de la libertad no necesita de políticas de Estado, es un derecho vigente, y si mucho me apuran, aunque no entro en esa línea, es hasta un derecho natural. Claro. Dígame, doctor, ¿qué está pasando en este asunto de querer encasillar el tema con la derecha o con la izquierda, quererlo colocar en esta disputa de geometría política? Yo creo que el presidente está visualizando que están emergiendo grupos sociales antagónicos a sus propuestas, y creo que en alguna medida los quiere meter al mismo baúl, en la misma línea, para ir minimizando, en términos políticos es válido, pero en términos analíticos reales eso no funciona, porque está mezclando a las maestras, a los grupos, vamos a llamarle panistas o a favor del pan otrora, y ahora vinculados a la propia propuesta del expresidente Calderón o de Margarita Zavala, y a otros grupos que se están articulando, y él está pensando que todos son iguales. Cuando esto no es así, tiene que saber distinguir el movimiento social feminista, femenino, de las mujeres en este momento, no había entrado, no ha entrado, a un proceso de politización, y entonces, como consecuencia, el presidente lo está viendo como el gran temor, y tiene razón en preocuparse, esa sería una oposición muy fuerte que le podría dar al traste a todo su proyecto de gobierno. Pero a ver, y nos queda medio minuto, El presidente se queja de la derecha, pero muy cerca de él, por ejemplo, están dos expresidentes del PAN. Sin duda, creo que el presidente en ese momento tiene un poco distorsionadas las geometrías políticas, y en este momento creo que él no está percibiendo adecuadamente los tiempos políticos actuales con los actores políticos fundamentales. El presidente debe rectificar. Mucha gente le quiere ayudar, pero no se deja ayudar. Gracias. 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 Gracias.